En el combate frontal contra la corrupción, la Fiscalía de Sección de Delitos Administrativos, en el ejercicio de las funciones que la Constitución Política de la República de Guatemala y leyes ordenarias le confieren, realiza todas las acciones de investigación útiles y pertinentes a efecto de esclarecer los hechos o actos de corrupción que son denunciados ante nuestra serie. Las cuales se ejecutan ajustadas a los principios de legalidad y objetividad que rigen la actuación del Ministerio Público en el ejercicio de la acción y persecución penal.